¡Qué bien me siento! ¿Busito a revisión? ¿Busito a revisión? ¿Pasa algo malo, Inge? No, Busito, pero te toca revisión. Pero si me siento bien, nada me suena. Y además, pues que no me acaban de revisar. Es tu revisión preventiva. Recuerda que en Primera Plus nunca escatimamos en la seguridad de nuestros pasajeros. Sí, y siempre es mejor prevenir. Los ingenieros mecánicos de Primera Plus son capacitados constantemente para detectar con anticipación posibles problemas. Todos los conductores de Primera Plus están altamente calificados y en constante entrenamiento para llevar seguros y cómodos a los pasajeros que confían en nosotros. Primera Plus, nuestro motor eres tú. Bienvenidos a bordo. Para que tu viaje sea placentero, te agradecemos nos escuches las siguientes recomendaciones. Te sugerimos que tu equipaje de mano lo coloques en el porte equipajes correspondiente a tu asiento. Por higiene pedimos a todos los pasajeros no quitarse los zapatos. Nuestros autobuses tienen cinturones de seguridad en cada asiento. Te recomendamos colocártelo antes de iniciar el viaje. Los nuevos autobuses de Primera Plus cuentan con baño para hombres y baño para mujeres. Recuerda que al caminar por el pasillo, debes hacerlo con precaución, sujetándote por los pasamanos ubicados junto a los porte equipajes. Si deseas leer, te informamos que todos los asientos en su panel superior cuentan con un botón para encender o apagar la luz. Para tu comodidad, tenemos instalado el sistema de audio individual, por lo que es posible encontrarás el control de audio con todos los botones para subir o bajar el volumen y para seleccionar el canal de tu preferencia. En el canal 2 podrás escuchar el audio de la película y en los canales del 3 al 8 podrás escuchar música. Al final del autobús, encontrarás un compartimiento con almohadillas para hacer tu viaje más cómodo. No aceptes alimentos que no sean ofrecidos por la empresa. Te recordamos que los niños menores de 12 años solo podrán viajar acompañados de un adulto. En caso de emergencia, rompe los cristales utilizando el martillo ubicado en la parte interior del porte equipaje. Este autobús cuenta con una salida de emergencia en la escotilla ubicada en la parte del techo del autobús. Al llegar a nuestro destino, por favor permanece sentado en tu hogar hasta que el autobús se detenga por completo y no olvides llevarte tus pertenencias. Al descender del autobús, solicita a nuestro personal la entrega de tu equipaje por medio de la contraseña que te dieron antes de abordar. Si viajas frecuentemente en Primera Plus, solicita tu tarjeta Siempre Plus. Con ella encontrarás múltiples beneficios. Estimado usuario, en Primera Plus, nos ocupamos de tu seguridad. Si observas que nuestro conductor utiliza el teléfono celular mientras conduce para hablar o mandar mensajes, favor de reportarlo al teléfono gratuito 01800 375 7587. Y recuerda que... Primera Plus, nuestro motor eres tú. La histórica y colonial ciudad de Santiago de Querétaro tiene orgullo de haber sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su cercanía con la Ciudad de México, de tan solo 222 kilómetros, y su ubicación en la región central del país, la hace en una de las ciudades más importantes de México. Querétaro es un tapete tejido de matices entre lo barroco de su arquitectura, lo moderno de sus plazas comerciales y sus atractivos naturales, decorados por la calidez de su pueblo, su música y su gastronomía. Todos los sentidos se deleitan en nuestro estado, integrándonos como un hilo más al tapete. Querétaro es un destino más de Primera Plus. Para apoyar tu economía, Primera Plus te ofrece un 10% de descuento en tu boleto de regreso desde cualquier destino, comprando tu boleto viaje redondo en taquillas o módulos de venta. Aplican restricciones, no se acumulan descuentos con otras promociones. Y recuerda que... Primera Plus, nuestro motor eres tú. Para que disfrutes como nunca, Primera Plus te lleva directo a la diversión, poniendo a tu servicio un nuevo destino, Six Flags México. Saliendo de la ciudad de Querétaro, no esperes más y haz de tus vacaciones un mundo de diversión, viajando a Six Flags México. Recuerda que en Primera Plus, nuestro motor eres tú. Porque sabemos que tu tiempo es importante, ahora 50 minutos menos a la Ciudad de México, entrando por Arco Norte, desde Morelia y Guadalajara. Y también a tu regreso a Morelia y Guadalajara, desde la Ciudad de México, 50 minutos menos saliendo por Arco Norte. Compra ya tus boletos en taquilla. Aumenta tu diversión, iPad a bordo. Primera Plus te ofrece servicio de iPad en tus viajes Querétaro a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de regreso. Así, durante tu traslado, podrás consultar tu correo electrónico o divertirte con películas, videoclips y juegos. Aumenta tu diversión, iPad a bordo. Atención viajeros de Querétaro y Celaya. Primera Plus les ofrece ahora traslados desde una nueva terminal. México-Coapa, ubicada en Canal de Miramontes 3255, colonia residencial Acoxpa en la Delegación Tlalpan, a la Ciudad de Querétaro y a la Ciudad de Celaya. Y de regreso a su nueva terminal de México-Coapa, a 300 metros del Centro Comercial Galerías-Coapa. Mayores informes al teléfono 01800 375 75 87. En Primera Plus, adquiere tus boletos en nuestra página web y obtén un 10% de descuento. Además, si compras tu viaje redondo, obtén un 10% de descuento adicional. En tu boleto de regreso. Recuerda, utiliza 3D Secure y Safety Pay. En Primera Plus. Ahora Primera Plus te ofrece Internet a bordo en los siguientes servicios. Guadalajara-Mazatlán-Mazatlán-Guadalajara. León-México-México-México-León. Querétaro Aeropuerto-Aeropuerto-Querétaro. México-Morelia-Morelia-México. México-Aguascalientes-Aguascalientes-México. San Juan del Río Aeropuerto. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-San Juan del Río. Pronto, más cobertura. Para tu comodidad, Primera Plus ahora te ofrece traslados de Querétaro, Plaza de las Américas en Ecatepec, Estado de México, y Plaza de las Américas-Ecatepec, Estado de México, a Querétaro, con distintos horarios. Viaja cómodo, rápido y seguro en los modernos autobuses de Primera Plus. Agradeciendo su lealtad y preferencia por nuestros servicios de transporte de pasajeros y paquetería, Grupo Flecha Amarilla y Primera Plus les desean un venturoso y próspero año nuevo. Que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. ¡Feliz año 2012!